¿Cómo puede resistir un cuerpo que está excitado? ¿Qué sueña con descubrir el mundo que le he creado? No, 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 no hay perdón Cambiaré tus ojos grises a blancos exorbitados Y temblarás al sentir y le encuentro a veces de amor No, 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 no hay perdón No, 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 no hay perdón Vuelvemos el castigo de tus sueños Y los pagarás entre mis manos Recuerdo que alguna vez te había imaginado Si todo fuera al revés Ya tengo que ser pagado No, 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 no hay perdón No, 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 no Fue el castigo de tus sueños Y los pagarás entre mis manos No reposé el castigo de tus sueños Si nos pagaras entre mis manos